y muy buenas todos chicos aquí les vengo trayendo la nuevo blog launcher en versión 1.9 la beta número 6 para micropocation 0.11.0 209 acto vamos a mostrarles que aquí está que lo bueno de esta es que bueno esta no está la 1.9 lo bueno de esta es que las texturas ya están habilitadas bien y como yo tengo esa entramos a nuestro minecraft y como podemos observar ya están ya está todo perfecto ya está todos ahí está alex alexa está todo perfecto lo que es vamos a ver para cada no ser mis construcciones y como podrá observar la textura se aplica o debe la textura se aplica como debe y se definía bueno en la descripción del vídeo encontrarán el blog launch en esta versión del blog launcher y la versión vamos a internet y la parte de encontrar la versión de este blog launcher vamos a verla va a estar también la versión de minecraft location la 0.9 si me parece sí 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 0.90 la build 9 pues estarán 919 en la descripción del vídeo chicos así que espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo like suscribanse y comenten nos vemos hasta la siguiente actualización de minecraft que por el momento no sé cuándo va a salir la oficial pero no sé cuántas betas va a haber así que nos vemos al siguiente el vídeo